Feliz siempre yo, hija, y yo. Sí, sí, ha cambiado... Ha cambiado tela, ¿eh? Esta pillando es una obsesión muy mala porque le ha vuelto a dar el bajonazo. A ver, yo solo te digo una cosa. Yo me he pillado... Coño, hola, Babi. Me ha chustado. ¿Por qué? Porque estaba mirando cochas y de repente apareció Babi delante mío y me ha chustado. Bueno, yo me han pasado muchas cosas, ¿vale? Lo he pasado muy mal. Y se me ha pasado. Y he cambiado, he cambiado mucho. Porque me han pasado las mismas cosas y no he tenido la misma reacción. Yo también estaba bajo una depresión, bajo pastillas, bajo muchas cositas. Ya lo sé. Así que... Así que... Si le pasa lo mismo y tiene la misma reacción... No. No ha cambiado. Bueno, y estaba hablando con Iza y le digo, oye, estamos hablando del tema y me dice, va a pasar lo que pasó con Mauro. Que se va a pillar porque el otro le está manipulando y en ese sentido sigue siendo igual de manipulable. Luego, el otro la va a dejar tirada en algún momento para algún tipo de... Perdón, la tos. Cuando se la folle. Unas cuantas veces. Y entonces, ¿lo qué va a pasar? Anas, ¿por qué pasa esto? Anas, me quiero suicidar. No, yo eso lo he dicho a Iza, hermano. Si vuelvo a pasar la misma mierda, yo no voy a estar para escuchar eso. Es que va a pasar. Es que... No hay que... Ser muy listo para... Para saber que ella es así. Ya. Y me jode tener que decirlo porque... Me jode... Antes era una persona bastante importante para mí y tal. Pero es que me da igual. Y como le he dicho a... Se lo he dicho a Iza, hermano. Es que me va a dar igual cuando llegue esto y te vuelvo a pasar la misma mierda. Porque por mucho que yo siempre esté para ti, Llega un punto que las personas colapsan. Exacto. Si tú coges a una persona que siempre ha estado contigo Y le dicen de que estás dejando de confiar en todos Pero estás confiando en el mismo gilipollas de mierda, sabiendo Que te la va a liar. Que en algún momento te la va a liar y te lo está diciendo todo el puto mundo Luego la persona que siempre ha estado contigo, ya sea igual yo O Iza A lo mejor no estamos para escuchar eso. A mí es que me hace cierta gracia, ¿vale? Porque tú sí, o sea, yo entiendo que yo como... Como antiguo ex y esas mierdas Pues a lo mejor no tiene toda la confía ahora que tal, ¿no? Pero es que cuando nosotros cortamos se lo dije bien claro Ey, que si puedes confiar en mí con lo que sea, que no te rayes Y me contaba muchísimas mierdas Y a mí me perdió como amistad por lo mismo Y yo te lo dije Pero porque yo no aguanto niñeces Porque yo lo siento Si tú no lo ves así Pero es niñeces Cosa de críos Me alegra que lo veas ahora así Porque es que hace unos meses no lo veas así Antes te decía esto y te me picabas Y yo, no, no, no A ver Es que es una niñez Y yo se lo he dicho a ella Me va a dar igual Que te cabrán conmigo Que sí, que seguramente diga Coño, no voy a estar contigo Pero seguramente lo esté Pero en el momento en el que me saques el tema De cualquier tipo de mierda De que echas desde nuestra X persona Seguramente lo que pasa es que te deja de contestar a los mensajes Eso es lo que fui haciendo yo poquito a poquito Porque toda una persona que lo está dando todo por verte feliz No puedes decir que estás dejando de confiar en ella Pero estás confiando en el mismo gilipollas Que está haciendo que reacciones así Es que Sí me hizo lo mismo con el Mauro Dios, qué raro se me hace llamarlo Mauro ¿Cuál? Sí Es que se me hubiera olvidado el mote ¿Sabes? ¿Se ha notado poco? O sea, ha sido como Pero es que la cosa es esa, tío Bueno, ¿sabes cuál ha sido su contestación? Sorpréndeme Porque básicamente le he dicho en un texto En varios mensajes a lo... Eh... Te voy a resumir una parte Vale Gracias por pensar en mí A ese resumen Es que a mí todo el tema que conlleve la chica esta La verdad lleva como año y pico Que me da bastante pereza Es que hay una frase que he dicho Que es la que está buscando supongo Y le he dicho No me... Eh... Nace... Y me hace la electrocuencia como si fuera la mejor del mundo Porque lo único que se ve que es Es un sexista manipulador de mierda Que quiere una sumisa Que le haga lo que él quiera Y que la ponga como un tesoro Y que básicamente les ponga a... A Blade como un tesoro Que... Sí, es básicamente lo que hace siempre ¿Qué pasa? Me suelta el texto diciendo de que Mauro solamente... Cuando realmente Mauro se la quiso Simplemente Que veo que nos... Que había... Mauro tenía unas cosas en el sexo Que si no tenía de ese sexo Se estresaba muchísimo Mil mierdas que le pasaba Jeje Che Toda... Toda esa puta frustración La cargaba con ella Y un día lo cogió Se cansó Y le puso los puernos a la otra Cierto No es que dejara de quererla Simplemente que el chaval Era gilipollas Y pensaba con el rabo Tenía muchos impulsos Y cuando le intentabas decirle Que algo le estaba haciendo mal Su reacción era Llevarlo directamente Con su estabilidad emocional Ya está Que era un victimista de mierda Que te haya querido o no Es otra cosa distinta Que por ejemplo Irene era una victimista de mierda Era una gilipollas Me engañó 40 veces Pero eso nunca dijo De que no me hubiera querido En ese momento Y me hizo una frase Que me dice Si me va a joder la vida Que lo hago Total no puedo estar Estar siempre feliz Y yo En fin Voy a pasar de Tenga lo peor de todo Es leer esta mierda Después de tantos años Pero total Da igual Y me dice Ya bueno Ahora entiendo Como es lo que dicen los demás Pero no sé Tampoco es que le den Mucho importante Y yo supongo Y le envió un mensaje A Cenade Y le digo Siento si te has enfadado Pero sabes que Siento muy por la verdad Por delante Y es algo Que me da bastante rabia Que parece que a veces No te das cuenta De que nos estás haciendo daño Tanto a mí Como a esto Como a toda la Y tanto a Isa Como a mí Como a todos Y me dice No No me voy a joder Porque sea sincera Más bien te lo agradezco Que la mayoría Me miente y puh Eh ¿Quién le mente? No tengo ni puta idea Y tampoco sé Si quiero saber Porque Por ahora Por lo que sé Simplemente Os está Bueno Os está Os ha utilizado Como Almohada Para lloriquear Bua 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 No me quiere No me quiere Y en cuanto Ha conseguido Alguien Que le está utilizando Si te he visto No te conozco Pues eso Que no ha cambiado Una puta mierda La niña Pues para lo mismo Que me estuve calentando Yo la cabeza Durante Dos años Para mandar La mierda ¿Eh? Para mandar La mierda Literalmente La mandar La mierda Lobo Pero es que Se sintió Muy mal No sé Me da igual Peor me sentí yo Cuando Cuando Soltaba Burradas ¿Sabes? Es que Porque yo Tengo gente De su De sus cercanías Que me tenían Asco Por haber Haberme Alejado Como Me alejé ¿Sabes? Ya lo sé Había de hoy La gente Que le Que te tenía Asco No pertenece A su Círculo De amistades Porque Le hacían Porque le hicieron Lo mismo Fijo Pues mira Ojalá Tener el contacto De esa gente Para decirle ¿Qué? Ahora tenéis Asco ¿Me entendéis? ¿No le dices De la mejor forma? Pues no Me ¿Qué le dices yo? A ver Yo solo he dicho A Ethan Oye Que A mí James Siempre me va a temer Pero En cuanto Posa De la mierda Que a mí No me venga Llorando Con gilipolleces Diciendo Que se quiere Suicidar Porque yo Por ahí No vuelvo a pasar Ya pasó Una vez Ya he pasado Dos La tercera Yo ya no la paso Si me tengo Que dejar De subir Un tiempo Y ya Cuando se le pase ¿Ella quiere volver? Pues eso Eso es lo que hice yo Quiso volver Y vi que He tirado Igual Así que Yo dije Adiós Papá Adiós Mamá Yo es que no Y me dice A ver Yo seguramente Si pase Eso Si es cierto Que cada vez Que me diga Alguna mierda Es que no hay que Soportarle Ni una Si le soportas Una Te va a empezar A soltar Porque eso Es lo mismo Que hizo conmigo Encima a mí Que me gusta Escuchar a la gente A ver Que yo Si tiene un problema Me da igual Pasarme 3-4 horas Escuchándote ¿Sabes? Y tú lo sabes Ya ¿Cuánta mierda Has tenido que escuchar de mí? De ti Y de gente Que no conozco Incluso De gente que no conozco Yo he escuchado mierda También ¿Sabes? De De hecho La Elena Del F3 Si Yo la conocí Porque puso Un este En plan Me siento mal ¿Alguien Habla? RT ¿Sabes? Pues yo la Pues entonces La conocimos En el mismo momento Solo que yo No la seguí En Instagram Porque dije Joder macho En F3 No Me busco Nada ¿Sabes? Ni amistad Ni polla Que me hablen Me hablo Y ya está Esa Si lo sé Si lo sé Si lo sé Si lo sé Si a ver Si que entré en su Instagram Para saber Quién era Porque puso en plan Por fotos Parezco maja O algo Entré Creo que la cuenta Era privada Y dije No sé Porque la cuenta Es privada Bueno Y yo se lo he dicho A lo A mí Sinceramente Tengo ciertos Límites Y ya está A mí Seguramente Si pasa Cualquier mierda No me voy a alejar Pero en el momento En el que Me suelta Alguna mierda Esa Yo se lo voy a dejar Claro Alguna burrada Claro Te lo dije Te lo dije Cientos de veces No me hiciste Es caso Y ahora estás así La culpa es tuya Es lo mejor Que puedes hacer Y es como Estamos hablando Los dos A lo Macho Ojalá Conocer a Alizan Ese Parece majo Y mira Que Cuando hablaba Con esta No sé Por qué Le tenía Un poco De tirria Creo Creo que era él Seguramente Se lo guarde Y por cierto Al lobo Le pareces majo Es que estamos Hablando del tema Y tal Y eso Y me ha dicho Que le parezca Es majo Ya está Ya se lo he dicho Es que Elizan este Es un amigo Muy muy antiguo ¿Verdad? ¿O no? Es El ex Es uno de los ex De esta Es que me Me suena Muchísimo Que yo le tenía Tirria Por algo Y no sé Por qué Pasó algo Chugo O no No lo tengo Claro La verdad Nunca les he Perguntado Por su relación Es que Te lo juro No sé por qué Pero a mí Me suena Que yo le tenía Algo De rabia Por algo ¿Por qué? Pues no sé Porque la verdad Que Que mi memoria Pues Estos años Estos años Están eliminándose De tu memoria Totalmente Lo único que mantienes en la memoria Soy yo Y a duras penas a veces Todavía me acuerdo lo del gorrito De la conversación del gorrito Nuestro primer abrazo Exacto Oh, me gusta el gorrito Te lo doy por un abrazo Oh No, no, no No pasó así No, pero Prácticamente Te dejé el gorro Sí El cual El cual Se te olvidó Pues eso Se te olvidó Eso estaba planeado Se te olvidó Eso estaba planeadísimo Por favor Dime que no estaba Dime que estaba planeado Se te olvidó Estaba planeadísimo Se te olvidó En mi cabeza Sí Una cosa llevó a la otra Y aquí estamos Jugando a Minecraft Vale Esa es la historia ¿Alguna pregunta más? No Vale Y ahí se acaba de conectar Oh, wow Mola Yo creo que estamos por aquí Sí, eso Pero que ya te digo yo Que Va a pasar Y Va a pasar siempre Porque es así Aunque no lo quieras ver Es así Y siempre lo ha sido Aunque diga de cambiar Ya Au, 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 au 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 Pues nada Está ocupada Au Pero bueno Pues seguimos hablando De De esto A mí sinceramente Me dejó de joder Hace mucho Ese comportamiento Pero porque ya No me lo como yo No, me lo como yo Pero porque tú quieres Yo Cuando Cuando la conociste No puede ser Que no te avise No No me avisaste Sí Cuando dejé de hablar con ella Y te dije la situación Ah A mí sí me avisaste Pero me avisaste Es tarde Y yo ya la había acogido Cariño Muy tarde me avisaste Yo Coño Pues cuando vi Como era ¿Y tú quién salió con ella? No yo Hombre A ver Como comprenderás Ahí estaba la cosa ¿Qué? Pues eso Las cosas cambian Las situaciones Y la Y la esta Cambian La perspectiva En una situación Y en otra Y viendo el percal Yo dije Uh Y te avisé Y ahora pues Te lo estás comiendo ¿Qué? Y ahora pues Te lo estás comiendo Yo paso de llorar Más por el tema Sinceramente Si es que en general No tendría que llorar A ver llorar En ningún momento No No es Ni tu hermana Ni en general No es nada Es tu supuesta Mejor amiga La cual Eh Cuenta contigo Como Un Almohadón De Lloros Pues yo Para tener eso Prefiero estar solo La verdad Y sé que no es Que es plato de mal gusto Que te diga esto Pero coño Si no te lo digo yo No te lo voy a decir nadie Hay veces que tengo que hacer de hermano mayor Pero por lo menos tú me haces un mínimo de caso A ver si no te hago caso Me hubieras mandado a la mierda hace muchos años Como hice con la otra persona Mira como Voy Soy yo Exacto Lava dura, que ponga lobo y entonces yo voy, suki, yo voy, suki, así todo el rato, lo he pensado en voz alta, ¿verdad? ¿Hola? ¿Qué? Nada. No, dime. Lo he pensado en voz alta. ¿Por qué? Vale, eso está bien. No, dímelo. No, coño, que eran pensamientos, cosas que estaban en mi cabeza. Es que seguramente lo has hecho, pero no te he escuchado. Pues no, pues... ¿Te ves el vídeo? Es que no sé qué he dicho. ¿Y me lo puedo hacer? Es que no lo sé, fuera coñas. Pero, 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 es giro. ¿Por qué está cayendo lava? ¡Se está tapado el hueco! Me he enfado. ¿Por qué? Me he enfado con la física del juego. ¿De dónde mierda está saliendo lava? Vale, ya está. ¡No! ¿Se ha tapado? No. Vale, ahora sí. Y nada, pues eso. Que ya llegó un momento que... Que yo no voy a ir con doble moral, ¿sabes? O sea... No. Yo, igual que... Que la mandé a la mierda a ella, mandaría a la mierda a mucha gente. Si hiciese lo mismo. Referencia es que la gente, pues, no lo hace. Si no lo hace, pues no lo manda a la mierda. Yo que sé, eso es como... Como una vez que me preguntaron... Es que me acuerdo, de hecho. Y si... Y... Y si Ana si hiciese lo mismo. Pues haría lo mismo. Yo no quiero gente así cerca mío. Pero como no hace lo mismo, pues entonces ahí sigo. Y ya está. ¿No? Yo lo veo lógico. Yo no cojo preferencias. De hecho, es una cosa buena que tengo. Que igual de rápido que cojo el cariño, es igual de rápido que lo pierdo. No, sinceramente, ya me he cansado y yo. Si hiciera mi por primera vez, me alegro. Porque es que no te hacía nada bien. O sea, es lo más parecido a una relación tóxica. Encima... ¿Qué? No, tío, es que me jode. Porque encima... Luego se queja, ¿sabes? Pua, pua, pua. Estoy solita. Pua, pua, pua. Normal. Que estés sola, me cago en la puta. Pua, pua, pua. Yo no lo he nacido yo. Bueno, cambiamos de tema. Bueno, era rey bien. Sí. Vale. Dime. ¿Qué tal estás? Pues aquí, en el nether, picando el nether. ¿Por qué estás picando el nether? Porque me pediste que picase el nether. Ah, el nether. Te dije, hasta que no me digas que pare, no paro. No me has dicho que pare y no he parado. Voy a poner música. Vale. ¿Has puesto en los hornos? ¿Has ido poniendo en los hornos las cosas? Sí. Vale, menos mal. ¿Te has dado cuenta de que te he quitado el cristal? Te lo he ido poniendo en la surker. Porque necesitaba mucho más espacio. ¿Qué? Me tomo eso como un nether. Ah, sí, sí, sí. Ah, vale. Vale, ¿cuál es el comando para poner música? Eh, el quest, el request, el song request. Dime una canción que te apretesca. Eh, eres consciente que tengo el silenciado en el bot porque estoy grabando, ¿no? Así que, pues... Vale, no lo tenía silenciado aquí. Na, 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 na. Vale, ya está. Eh, eh, este, este bot no lo tenía silenciado. El musicote free to play. Tenía silenciado el otro. Te ha gustado mi, mi susto, ¿eh? Tengo que... ¿En qué muy muta de grabación estás? En el 27. Vale, me lo voy a apuntar. No has hecho ni una puta... Ni un puto mejor momento y vas a sacar un mejor momento de Minecraft. La madre que te parió. Sí que estás bien, maravilloso. Que la cosa es que la gente vaya... A la cueva del lobo, no al TV. Hola, lobo. Ja, ja, espera, ¿qué? Lobo. ¿Qué? Y Sam dice que hola. Ah, hola. Dice que hola. Es que no te tengo un volumen. Hola. Esa, que dice que hola. Todita, sabe, en plan. Hola. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Pero no le has dicho que había quitado el sonido? Es que lo he quitado ¿Por qué? Es que lo estás siguiendo Ah, porque me lo sé de memoria Ya, perdón ¿Te has atrasado? Normal, me has pardado Vale, mi mamá está en su cuarto ya Luego voy a ir a tops Porque no sé cuánto llevo ¿En estadísticas te pone las cosas crecientes o te las pone en orden? ¿Cómo? En plan... No, te lo voy a poner en orden Vale Para ver cuánto... Cuánto netherrack he cogido He cogido 43.000 Si clicas se te ordena Ah, no saludo Ok, ningún problema Ya está A la hora No, sinceramente Acabo de meterme en Twitter He visto cuatro mierdas Y he dicho Mira, pasa No, sí Yo ya he leído lo que has puesto ¿Qué? Sí, yo ya he leído lo que has puesto Y lo que puso esta O sea, hace una hora Dice No es que me haya cansado vosotros Sino que me estoy tomando un tiempo para mí Al suelo ya Bley, 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 bley Pida, 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 pida Ya está Se lo he dicho Le pasa la captura Porque no había visto los tuits Y le digo Mira Pasó límpicamente Yo no estoy viendo Como para pasar estas mierdas Y estoy hasta los cojones Yo me vendrá llorando Pero yo esto no puedo Es que lo peor es eso Que eso es muy de ella Ir llorando Para todos los sitios Luego quejarse de que Es que he perdido mucha gente Normal Como no cambie Va a perder más Y eso se lo dije a ella Que como no cambie Va a perder mucha más gente De hecho Eso fue una de las frases Que Por las que Básicamente dejamos de hablar ¿Sabes? Porque es una niña Me regaló un maquillaje ¿Me ayudas a crecer Y así tener dinero Y poder regalarte el maquillaje? Es tu pago Te ha comprado Todo el maquillaje Que quieras No puedo ayudarte A crecer Si puedes Ya te lo dije No Pues entonces no tienes maquillaje ¿Por qué? Si no tengo dinero No voy a comprar nada Es una goma No me estás viendo Pero ¿Qué crees que estoy haciendo? No sé Pues ahora Me enfado Me tendría que enfadar yo ¿Por qué? Porque no me quieres ayudar Te estás poniendo Me estás poniendo la mano Melodramática, ¿verdad? Sí O lo estás haciendo sin mano No, sin mano Porque estoy cavando Ah, vale ¿Cavando? Eh, picando Ah, vale Perdón Es que la verdad Es que Nunca he sabido muy bien Si la netherrack ¿Qué es? Han fijado huecos en las paredes ¿Lo sabes? ¿En qué paredes? En las paredes Del cien por cien Hay agujeros Pues mis culpas no son Porque yo los tapo De hecho Toda la roca que ves por ahí Puesta es mía Porque solo tapamos tú y yo No ¿Qué pasa? ¿Hay gente quejándose o algo? Ah, no Es que yo No, no Como has dicho Que lo sirve Para surrealizar Si lo sirve Gratis Tengo una hostia La pena es que no puedo decir eso También es gratis La hostia Tiene más cara que Juan Carlos Primero Madre Que tiene más cara que Juan Carlos Primero Lo ha hecho por ¿Por dónde? Por Lo ha hecho por el Hi-Pop Más cara todavía Es gracioso Porque como Voy apareciendo En el sitio Principal del Nether Vale Voy a Voy a otros Islotes A quitar Los Los sitios ¿No? Va a aparecer En cualquier momento Que 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 Hay un Herobrine Realmente Macho Entonces esto Me tengo que poner Es aquí Lobo Tiene debajo Una Ah He encontrado El puente Mi Mi Puente Estoy quitando Netherrack Encima de mi Puente ¿Chao? Sí Maravilloso Me encanta como he dicho Algo súper elaborado Toda la vida Y luego Pongo Y todo esto Con la finalidad Menos los Lanz Y Y Y Y Fandango Me ha citado Todos los cofres De delante ¿Dónde está? Todos los que estaban Vacíos ¿Por? Nada Nada Porque me acabo De dar cuenta Ah Caro Yo te digo Ah Siento que voy Que voy a tardar menos Quitando todos Y cada uno De los Orgos ¿Eh? Siento que voy a tardar menos En coger todo Quitando Los Orgos Y luego Metiendo de nuevo El carajo Entiendo ese pensamiento La verdad Coherencia No le No le Falta Sabes que repudió Llamar A A A A A Ramón Bueno Lo he llamado yo Pero hemos llegado A la Conclusión De que Ramón Era un galletano Se llamaba Ramón ¿No? ¿Qué es Ramón? El ex De esta Ah Si Se llama Ramón ¿Por? Por una historia Pero si es de Diana Se llama Ramón Si ¿Qué pasa? Hemos llegado a la conclusión Repullo Que es un cayetanito Por la historia Que subió A su Instagram Hablando De política Es que Me lo Pasó Por privado ¿No? Y me dijo Lul Y sin ver El nombre Me Le digo Un cayetanito Me dice Pero este no es El que fue El cumpleaños De De Anas Claro Yo me rayo ya Y abro el este Y digo Coño es verdad El Ramón Es que no se que usted Lo ha subido Creo que son Estos ¿Qué pasa? Como mierda Creo que te voy a matar Pero para quitarte El sufrimiento Gast Hombre Es que Es que Es un espacio Donde no puede Moble Esa Verdad Sí Es que Le he hecho una captura Te va a pasar la foto Es que Este Te va Lo he pasado Por el canal Es que Lo va a matar Por respeto Lo he matado Por respeto Que es una lágrima Si no la quieren No la cojo Sí, sí Aquí Ah, vale ¡No! Una de las que me dejó ella Uy Porque me ha dado Pólvora Lo gastan Pólvora ¿Qué pasa? Nos gastan Muchas cosas Ah Pues me ha dado Lágrimas Y pólvora Mira ¿Sabes qué? Cuando vayas a meter las cosas en los hornos Te ocupas tú de sacarlas Porque hay muchas Y me estoy estresando Y no estoy como para estresarme No te me estreses Sí, sí lo hago Yo no coño La vida es una mierda La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola No, una mierda no, una tómbola De luz y de color Lo De luz y de color De luz y de color ¿Sabes dónde me va a guardar la alegrimita? En el F ¿Dónde? Junto a su cráneo Cuando hablas de la mina Te refieres a mi mina ¿No? Yo sí Voy Hola No, me cargas ¿Qué pasa? Tírame la lágrima Por favor Ece Lagrimita ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Qué? ¿Algo más? No, no te puedes ir Vale No te voy a engañar No sé qué parte del nether estaba Así que voy a coger otro slot Y lo voy a destrozar Soy un ciudadano del nether Espléndido ¿Sabes a cómo? ¿Cómo la has llamado? ¿Cómo? ¿Cómo? Te hago tepe Para no me digas ¿Cómo que me haces tepe? ¿Para qué te hago tepe? Porque te quiero enseñar una cosa Porque te quiero enseñar una cosa ¿Y por qué me has dicho que me vaya? Porque quería terminar algo así que lo oyeses Pero ¿Y por qué no me dice espérate aquí un momento? No sé, ven Que tú a lo mejor te haces tepe sin esperar Pero yo tengo que esperar Por eso te he dicho de yo hacerme tepe Ah Vale Pues yo que sé A TTP Si yo tengo un hilote Hola Hola Coge Deme No estoy aquí Eh Ya está, ¿no? Pero 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 Llévatela ¿No? O me la guardo A guardar En el EFE Bueno Eso 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 Suena bastante Así que pasó Bien Amante ¿Eh? Yo que sé No me voy a rayar más Y punto Ah vale Coño Que le está mandando un audio a este Si A este Yo to rayado ¿Sabes? ¿Eh? O si yo solo meto Esto ¿Sabes dónde lo voy a guardar? En el EFE Para que no olviden Que soy gilipollas Vale Gracias Me parece bien Por cierto Nada me vale Lo sé De mañana Te levantas pronto A ver Te recuerdo Que hoy Simplemente No has podido salir Antes Porque el móvil Se había apagado Y no me había dado cuenta ¿No? Pues si mañana Te vamos por la mañana Ya Es porque No quiero estar solo en el cerdo Lo sé Es que también quiero dormir Y ya no sé qué hacer Es que también quiero hacer las 5 horas Mini ¿Hoy? No Mañana Ah Mañana A ver que las Bueno en general no el día Vale Que si me pongo las hago Sí ¿Cuántas horas has hecho hoy? Hoy no he llegado ni a las 2 horas ¿Cuántas llevo? Conmigo Una hora casi 47 minutos Vale No llego a las 2 horas Bueno De hecho no llego ni a la hora Malmigo Si conmigo Sin estar Sin estar conmigo No has estado en el server Aunque sea haciendo un poco el paripet He estado en el server Pero me he explotado la cabeza Porque estaba niña Haciendo 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 gilipolletes Y he dicho Mejor no salgo Porque si no lo voy a decir De todo Eh ¿Puedo preguntar? No Estaba haciendo lo típico De Uy Ve a mucha gente Sin Sin rango Sin Sin rango HIV plus No sé qué No sé cuánto Y yo Qué triste Y me Y dice Qué triste Y yo Que el orden No estaba Hoy Hoy no estoy Como parece A ver No deje de ser Su propio jefe Así que En cierto modo Lo entiendo Pero que ya A los propios Uses Tristes Por no Querer gastarse 150 euros Pues me parece Un poquito De gilipollas Perdón Bienvenida Al empresario Medio 9 horas ¿Cuánto tiempo Lleva en ascenso? Eh Wait a second 49 minutos 49 minutos ¿Sabes lo único Malo que tiene Farmear en el nether? Hola En el nether Ah vale Que no ganas Ni dinero Ni experiencia O sea Ganas Pero muy 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 Poquito ¿Sabes? Para que te hagas La idea Por cada Tres stacks Son Dos puntos Pero te va a seguir De todo Todo O No 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 mire Todo Todo Te lo daré Por Guastavro Si quieres Me quedo En Caberno No te puedo Por privado No No yo Te lo Te lo Hice Por si Por si Porque quedan Siete minutos Para y medio No Ni 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 Luego ya Si eso Me pongo Youtube O algo Yo que se Es que No Tengo Sueño Ahora Ya Yo es que Tengo Sueño Como Yo Un rato Y Llamo Hace Rato Ah coño Puedo Tira A dormir Entonces No Me quedo Pero Acabas de decir Que tienes sueño Ya Puedo Hace Lo voy intentando Comprender Aló Pero Si Lo que Me está pasando Ahí Ah vale Claro Es que Ha sido como Tengo Pero Tienes sueño Si Y Yo Pues Tira A dormir No Si funciona El cuerpo Humano Tienes sueño Pues te duermes No Caché Como funciona El cuerpo Humano La mente Humana Tienes sueño Pues te duermes Ya Es La Dormición Pero si No te vas a hacer La dormición Pues no Funciona No Pues bueno Pues no Che me fue ¿Qué te está pasando El tío este? Nada Porque Porque Ha discutido Con esto Le envío Un mensaje En plan Tranquilo Y Le pasa La captura De los tweets Y en uno De los tweets Dice Esta que parece Que no tiene amigos Claro Pues este Se lo habrá Tomado Con el culo Igual que yo Cuando lo he leído Yo le Sinceramente Le iba a contestar Pero no sabía Si habéis peleado Así que No le he contestado Porque Dice eso Y le digo Me dice Que le iba a preguntar Pero por un lado Quería y por otro No Porque Le va a dar El bajo A él Y pasa Y le digo ¿Qué? Le pregunté Y me dice Ya lo hice Y yo Ok Y me dice Te volverás a ir Y dice Ahora mismo No Pero cuando lo necesite De verdad Daré Porque no quiero Volver a ir Y dice Y está ¿Volverá a pasar Lo que nos pasó? Y dice No Esta vez Ni de coña Y dice Y dice Y tan Supongo No sé No sé No sé De De que No sabes Porque a veces Tienes amigos No sé Me manda la conversación Donde Básicamente Tiene una pequeña Discusión De que Ella no le cuenta Nada A Ethan Y eso A Ethan Le hace Naviar muchísimo Porque es como Soy tu mejor amigo Tienes que confiar Un poquito más En mí Y eso Uy ¿Puedo mejorar Este servidor? ¿Eh? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No sé No sé No entiendo Necesitamos Que una persona Más De mejora Ya Eso es dinero Ya lo sé Esto es money Money Voy a ver Cuántas tiene Y por mí Ah pues Tiene 15 Solo Si son Una muerta de hambre Pero yo ya te digo Que El día que se quede sola Ya Pero sola de verdad Aprenderá O no lo hará Y conocerá Nueva gente Y volverá A quedarse sola Pero bueno Ahí ya Yo no voy a entrar Yo Yo sinceramente Ya paso Porque yo ya Me destruí Desconstruí Ah Te refieres Alistar Que ha subido Sobre Comunismo En teoría Comunismo En realidad No sé Creo que sí Es que Eso es Lo típico Que sube El Raúl El del PP Ah ya Por eso dije Cayetano medio A ver Cayetano No sé No lo conozco Lo suficiente Como para insultarle Así que Sabía que era un poco Poco pijillo Pero ya está No Un poco pijo Un minuto No pasa nada Hasta que te dejo ahora No En tu número Favorito Lo ¿Cómo que es mi número Favorito? 29 ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que me deja en el 29? No entiendo ¡Ah, la verdad! ¿Y si te cuelgo ahora? No sé si me Ofendería O me gustaría No lo tengo muy claro ¿Quieres que te cuelgue? No quiero que me cuelgue No quiero ¿Por qué? Hombre Tienes que ir a comer ¿No? Digo yo Hace tus cosas Te ha faltado decir Ir a caja Pues eso Hace tus cosas ¿Qué? Mira la hora Y 30 No me acuerdo Cómo es el de La muerte Siempre que voy a hacer El de la muerte Hago el de Casarse Y siempre me pasa lo mismo No lo entiendo Será porque Ha sucio El casarse Con La muerte social He hecho hoy Una hora Y cinco minutos ¿Ves? Ya has hecho una hora Mañana Viciote Que mañana Es mi día libre Pasamos todo el puto día Ahí en Minecraft A lo mejor A lo mejor me da por decirte De no jugar Minecraft ¿Va? Bro ¿Verdad? Pero aprovecha Lo que quiere jugar Venga que sí Que jugamos Era bromis No, no era bromis No me engañas Sí, era bromis No era bromis Sí, era bromis Vale, era bromis Pero bromis, bromis Oh, bromis, bromis Bromis Vale, vale Cerdos del puto averno Iros Adiós Con corazón Lo, 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 lo Mira a YouTube ahora Y Y ya está Jugadoras personales Salía vestido Con una gabardina Muy holgada Y sucediendo Un rifle de juguete No aparecen imágenes Del juego Super puestas Hasta le dispara A un zombie man Que le interrumpe Uno de los ingenieros Que trabajó Para el Ford Desde 1995 Fue nada más Y nada menos Que Gabe Newell El fundador De Steve De hecho Que lo están impresionando Con el código de Don Que eso Lo motivó A orientar su carrera Al mundo de los videojuegos Y crea Su propia compañía Originalmente Don iba a ser un juego Basado en la franquicia De Aliens De hecho ID Software Entendió negociaciones Con la fuente Especial de Fox Pero se echaron A la mera hora Para atrás Pues creyeron Que el estudio Les pondría demasiadas Limitaciones creativas Si bien Don sí Toma mucha inspiración De las películas De Aliens También le rinde homenaje A otras obras cinematográficas Por ejemplo La cine eléctrica Es más Brinda la referencia A las películas De Evo De hecho El juego Toon Que en una traducción Literal al español Significa Permisión Se titula Así por una palabra Que dice Tom Cruise En la película De Martin Scorsese El color del dinero Ya que En una escena Este actor muestra Dentro de un villar El escuche En donde bajaba su taco Y un sujeto Al verlo Le pregunta Que qué lleva ahí adentro Tom Cruise A la escuche Y le dice Y le dice Que él Trae la perdición Haciendo referencia A su palo Y sus habilidades Con él Sin embargo En algunos doblajes Lo traducen Como una sorpresa Quitándole lo amenazador A la broma La idea De que en el juego Tuviera su compatibilidad Contra un demonio Surgió a raíz De una partida De cargosos y dragones Que dirigió El propio John Carmack John Romero Cuenta que Con la consecuencia De una mala decisión Dentro del juego Su personaje Abrió un portal A un dimensión De monía Este repentino Incidente Combinado con su asición A las películas de Aliens Sirvió de inspiración Para que ID Software Creara su propia franquicia Tom Hall Escribió un elaboro Muy reto para el juego Que entre los fans Conocido como La Biblia Duca El documento Constaba de poco menos De 80 páginas Y contenía algunas ideas Que se descartaron del juego Como que el planeta En donde se llevaría Esta volación Se llamara Tatanga Que iba a contar además Con 5 personajes jugables No obstante John Carmack Descrito la historia Tan desayada De la Biblia Duca Pues según sus propias palabras La trama En un videojuego Es como la trama En una película Forma Se supone que debe estar ahí Pero en realidad No es tan importante Sin embargo Yo discreto Con la trama Pues estoy segura De que hay quienes Del Jedi Por su historia Y desarrollo de la trama Tom Hall Luego de abandonar ID Software Para trabajar en CD-ROM Recicló algunas ideas De la Biblia Duca Para otros juegos Por ejemplo En Rise of the Trias Los nombres de los personajes jugables Son los mismos De los de la Biblia de Duca Y en el juego De naves espaciales Terminal Volupi Uno de los planetas Se llama Zatanga El enemigo llamado Kakodemon Está inspirado en un monstruo De calabozos y dragones Conocido como Zatanga Pero su apariencia Está casi calcada De otro monstruo Del mismo juego De mierda Conocido como The Astor Redmond En las primeras versiones Del juego En el escenario Comando estos juegos Hay un pasadito secreto De forma sexual Esto era una clave De referencia Al conseguir un juego Con un bactero Fue removida Por sus propiedades De explicaciones En Doom 2 Con el margen De un cuarto secreto En donde aparecen los gráficos Y los rondamos El mítico Walsenstein 3 Ese se encuentra En el nivel 5 En Final 2 El último episodio Se titula Dive a Expansión Y está sacado De un versículo De la Biblia Que viene en el libro De los proverbios Y que dice Entonces Que miras Al final de tu vida Cuando su cuerpo Tocarme Se haya consumido De hecho Todos los títulos De los niveles De ese episodio Están sacados también De varios artículos De la Biblia El nivel Número 21 De Doom 2 Se titula Nirvana Y al inicio De este Puedes tomar Un escopeta Esto puede ser Una referencia Al grupo de rock Del mismo nombre Y alarma Que usó Tu guitarrista Y cantaste Cuerco Bain Para quitarte la vida Noten que Doom 2 Salió El mismo año Y poco después De la muerte De Shorts Las referencias Musicales No terminan En el antes Al unido nivel Estáis La transformación Existe una guitarra Secreta En donde aparece El logo De la banda De rock Nine Inch Nails Y hablando De Nine Inch Nails Frank Rusner El vocalista Y líder De este grupo Es un gran Fan de Doom Y se cuenta Que se echaba Partido Las sonicas De este juego Al terminar Un concierto De hecho Diseñó la música Y los sonidos Para otro juego De ID Software Quick También colaboró En el apartado De sonido De Doom 3 Aunque Muchos de sus propuestas Son sustituidas Robert Prince El compositor De la música De los primeros juegos De Doom Se hicieron Demasiado En los grupos De rock y metal Para crear Las pistas sonoras En Doom 2 Por ejemplo Existe una pieza Llamada Bye Bye American Pie Que usa como sample Un fragmento De la canción De Boat De Alice De Alice También el tema Son Tiene una materia Similar A la que se procede En el inicio De la canción South of Heaven Del grupo Slayer El tema Es tan dicho Y es una versión Más lenta Del ritmo El ideal de Sex by Spring De los Stone Temple Fun Que cambió La pista De su museo Guardando Su simuletón Con la introducción De After All the Dead De Black Sabbath Y ahora Un breve descanso Durante el desarrollo De Doom 3 Los programadores Incluyeron Muchas referencias Al tumor original A los lados De todo el juego Por ejemplo Si querías introducir El código De algún truco Que funcionaba En los truco Clásicos Te apareció Un texto Que decía El rumor Se sirve Bastante bien En el inicio De Doom 3 Puede soñarse Por un área Comunal En donde Es posible jugar Con una máquina Recreativa Llamada Super Turbo 303 En dos minutos Se lo indica Lo único que hace Es golpear a un pavo Hasta hacerlo Sota Las gráficas Reminen mucho A las de los Dumps originales Y la tipografía Del letrero Que anuncia el juego Está calcada De la máquina De Street Fighter Alpha 3 También en Dump 3 Podemos ver Varias revistas Pegadas Sobre una vez Una de ellas Se llama Game Hawks Y en la portada Aparece El Doom Guy Con una expresión De asombro Esta es una referencia A un rostro Que aparecía En la barra De salud Y que se podía Ver muy pocas Debido a un error De programación La anterior cara También conocida Como rostro De Out Aparecer cuando el jugador Recibía 20 puntos de daño De un solo calor Pero solo aparece Y de milagro Cuando el jugador Está absorbiendo daño Al mismo tiempo Que le dan un golpe Que baja 20 puntos En versiones posteriores Solucionaron este error Y se ve más a menudo Este gráfico Doom se comercializó En el principio En 4 disquets De 3 y media pulgadas Pues el juego En total Ocupaba cerca De 7 megabytes De memoria Doom 2 Se vendió En un paquete De 5 disquets Que tiempo John Romero Cuse jugasta En Ebay Sus disquets De Doom 2 Y se vendieron En cerca De 3.150 dólares Lo único que tenían De especial Es que Él Los había autografiado Si alguna vez Escuchaste algún sonido De un escuera Del juego Tal vez se alegre Saber que no Es un robo Y que es Un completamente normal Pues Robert Prince Utilizó una base De datos creada Por la compañía canadiense Sound Ideas Para los efectos Del sonido El sonido De las cuerdas Por ejemplo Puede escucharse En películas Como Galaxy Quest O en las series De Stargate O Doctor Who Sin embargo Uno de los sonidos Más emblemáticos Del juego Tiene un origen Muy peculiar Y se trata Del quejido Que lanza Un him Cuando lo hiere Que no es más Que el quejido De un camello Y que se puede Escuchar en la película De 1962 Lords de Arabia En 1977 ID Software Liberó el código De Doom Bajo una licencia Para que así Se pudiera trasladar De nuevo A distintas consoles Dos años pasados Se publicó El código Bajo una licencia A nivel Esto le da Plena libertad A los usuarios Para que se diviertan Experimentando con el juego Y creen sus propios niveles Mismo que pueden subir A la red Sin ningún problema La facilidad Para adaptar Doom A otras plataformas Lo ha convertido En una especie De reto técnico Para programadores De todo el mundo Que ha instalado Doom Exitosamente En calculadora Científica En la pantalla De una impresora Y de un Force 911 Y hasta en la barra Tactic De una MacBook Pro De secreto Termino Zedna En donde los jugadores Compiten en modo Bíncipe Y para decir A más muertes Fue apoyado Con el propio John Romero Cuando creó Doom Como sucede Con la mayoría De los juegos Comerciales Con su contenido Violento A Doom Le pasó Ser de los primeros Videojuegos A ser clasificado Por el sistema ESRB Le tocó La clasificación Más En el último Un elemento De un dog Un fatalito secreto Que se lleva Con el verdadero Jefe final Que no es nada más Que la cabeza De John Romero Clavada en una pica Esto se hizo Como una broma Pues toda la gente Que estaba incluida En el desarrollo De Doom Creía que era imposible Trabajar con el otro Homero Pero Este se dio cuenta Y le pidió A Robert Sims Que añadiera un audio Al revés En donde decía Para ganar el juego Tienes que matarme Doom originalmente Es que iba a incluir Un sistema De vidas tradicional La Super Charger Estuvo contenida En un sitio Para dar una vida Extra al jugador De ahí viene Su apariencia De ser sal Encapulada Pero la idea Fue rechazada Conforme avanzó El desarrollo del juego Muchos desarrolladores Aprovecharon el código De Doom Para crear Sus propios juegos Uno de los más curiosos Es un juego Que regalaban En la caja De cereal Sex Llamado Sex Era prácticamente Un juego De Doom Solo que He hecho Para toda la familia Como una alternativa No violenta De Doom Era un juego Bastante decente Las armas De Doom Fueron modeladas A partir de juguetes Pues el estudio No podía comprar Armas reales Las armas Que podéis usar En los primeros Juegos de Doom Son El puño Moto 7 La pistola La estopeta La ametralladora El lancha cohete El copil de plasma Y la BFG 9000 Siendo esta última La más poderosa La BFG 9000 Segunda mitología De Doom Es el alma más poderosa Que ha creado La humanidad Ya que dispara Una gran esfera verde Que destruye Todo lo que está A su paso Las siglas de FG Que significan De Doom Que enganza Los niveles De dificultad Que pueden conseguir En Doom Tienen títulos Muy fofos Y ordenados Del más fácil Del más difícil Y traducidos Literalmente Al español Se entienden De esta manera No hay demasiado Joven para morir Espera No te portes tan duro Lastímame Como dulce Ultraviolento Y esperto El primer juego No tardó En ser trasladado A los cinturones De Hiderfuegos En 30 años Destacan las versiones Que aparecieron Para el 32X 3DO Y Atari Pero el 4X Pero el 4X Que fue otra Una promesa Técnica Para su tiempo Fue la que salió Para el 4X El juego salió El 1º de septiembre De 1995 Y no solo Tenía como peculiaridad El cartucho Fue rojo Sino que incluía Un chip especial Conocido como El AirTex Que fue utilizado En muy pocos juegos Siendo el más famoso De ellos Justice Island El juego Tenía bastantes Distancias En gráficas Y escenarios Recordados Además Que apenas Ni era jugable Pero el apajado Con oro Es de los mejores Y diablos Es super Super Nintendo Sobre el nombre E identidad Del protagonista Existen muchas controversias Es conocido por los fans Simplemente Como Yuva John Romero Asegura que es El propio jugador Quien recibe la identidad El personaje Como su mente Se no se refleja Cuanto Pero el único Conocido Que se le da Un nombre De un protagonista Es el RPG Que salió Para jugarte En Telefonos Móviles Ahí es donde Lo utilizan Con el nombre De Pinky Corazón Para los neocitos Esto parecieron De ser difícil Pero Los jugadores De I.D. Software Esto tiene mucha relevancia Con el único Que el Dumbra Y defiende Del soldado Del Wolfenstein William James Rastoway Y a su vez El combate Que es también De apellida Rastoway John Romero Y Tom Hall Han confirmado Este árbol genealógico Sin embargo Mucha gente Creyó Que el verdadero Nombre de Dumbra Era Fling Fly Saga Pues Y aparecía En una novela Basada en el juego Titulada New Year Internet La adicionada Un promoción Informática De varias universidades Y empresas De Estados Unidos Colocada Y su sitio Fue motivo De una baja De productividad En la propia IT Software Donald I.D. Un promoción Un promoción Que trabajó Para las universidades Evidential De su play De su Fue Encargando De analizar Única ilustración De Dumbra Es para muchos Una de las mejores Portantes Para un videojuego La gran maturita Y a ver De su Fue Y digitalizarlos Dentro del juego Dentro de las Ideas Iniciales También fueron Descargados Algunas formas Que originalmente Iban a aparecer En Dumbra Entre ellas Tenemos La Dark Law Con la que Ibas a poder Transcurre La energía De los demonios El futuro De aerosol Que era una Copeta Más potente Y la bayoneta Que iba a poder Utilizar En combate Suerro a cuerpo De hecho La Unimaker Que salió En el Dumbra 64 Se tenía pensada Para el Dumbra Al general Housy Kulak Comandante De los marinos De Estados Unidos En 1946 Se le ocurrió La idea De que Estar habitualmente A su soldado Con videojuegos En los últimos Estos hay experimentos Una versión modificada Del Dumbra Conocida como Marino Cuyo principal objetivo Era simular Un conflicto De 1 de 3 En donde Se tuvieran que Hacer decisiones Rápidas El juego Está a discusión De público Por su interés Cuyo Romero Diseñó El nivel De Corset Clicer El punto Más De 6 Uno de los jefes Más recordados Es Iberdini Que se aparece En el escenario Tower of Babel Y es un demonio Que forma De Milosauro Que tiene partes Metallicas Que te ataca Con un lanzacro Eter Bueno En el RPG Que salió Para celulares Sobre Wolfenstein Se da una explicación Sobre el porqué Tienen Partes Metallicas De Milos Resulta que Este ser Antes se llamaba The Carbaker Y fue invocado Por los más Para que los ayudes A ganar Guajerra Pero fue derrotado Por William Blanco Con ayuda De la lanza Del vecino Con la celia Con las piernas Y un brazo Este ser Se regresaría Un día Con su venganza Más tarde Este ser Sería reconstruido Con la tecnología De la UAC Creando así Al famoso Spider-Primon Dentro de la mitología Del juego La Union En el Space Corporation O Por su círculo De inglés UAC Es un conglomerado Aeroespacial Piquillo Que tiene sus brazos En el planeta Marte Y en sus dos lunas Cobos Y Tengo Esta corporación Es la de sus padres De abrimos portales Que trajeron A los demonios El Spider-Primon Es el último jefe De Dune En su cerebro Con datos espaciales Son dos pequeños Que monta Un socio gigante Con cuatro piernas Y una metralladora En Dune 2 Se le cambió El nombre a The Spider-Mastermind Tiene un ligero Parecido Contrario De la suerte de Dune La portada Del Dune original Está inspirada Ligeramente En el cartel Publicitario De la tercera parte De Evil Dead Dune tiene De su propio juego De mesa Fue hecho Por falta De White Game E incluye Miniaturas Tantillas 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 Un jugador Controla A los demonios Y los demás Pueden ser marines Al parecer Es constante Detenido Dune también Dune Fue escrito Por Steve Beckley Y Michael Seward E ilustrado Por Tom Grimper Lo publicó un Marvel Comics En 1996 Para una convención De videojuegos Contó de un solo número Y trataba sobre un marino Que es un caso Que guste De su marcar A los especies El jugador Giro Maca Recibió un secreto En el mundo Se formó hace 24 años Se consideró Un error De programación Pues el área Donde estaba Se colocaba En la zona Aparentemente Un especies En el mapa De Incusión No Tienes que hacer Que un enemigo De fuego Un screen Alonesto Te empuje A un teletransformador Para que puedas Llegar a la zona Secreta El mismo John Romero Felicitó Al fin Médico Que muy día Tristez Que así Era la forma Correcta De llegar El único Force para control Que hizo ID Software De Zoom Fue la versión Para lanzar Y Zaguar A tan solo Un año De lanzamiento La traslación Fue bastante buena Y competente Pero carecía De cúmica De fondo Esto se hizo Para ahorrar Espacio En la memoria La historia Del Force Del Wii O PS Antes de las mejores Construcciones Tiene una historia Muy curiosa Fue desarrollada Por una compañía Llamada ArtSanta Infrances Cuya existencia F-B Pues ese fue El único Fuego Que produjo Se pensó Como una versión Que sería Idéntica Inclusive Incluía Cierras de fulmo Y son videos Muy en boca En los 90 En donde aparecería Junto a Exo Su novia Sin embargo Debido a la incompetencia De la compañía Y de que no podía Cumplir con todo Lo que prometió Pues ahora La publicidad Se hizo Antes de que el juego Se viera listo Todo el trabajo De la transmisión Se cayó Pues en una sola persona Rebeca Hena Ella sola Logró Tener visto El juego En cuestión De semana Ya que empezó A trabajar En los años Del 95 En su versión Y tenía que Tener la lista Antes de la Navidad Hace ese mismo año Y aunque el resultado El monstruo Satisfactorio Para los consumidores Tiene cierto mérito De que una persona Lo haya logrado En poco tiempo Tiene una circunstancia De favor Curiosamente La versión De 3D-O Tiene el mejor Contrasto Como Reca Tenía tiempo Para programar La música Del juego Fue el propio dueño De acta Rai Traches Rai Traches Quien En su casa De garage Grabaron Sus propios Sociales De los temas De Doom Con instrumentos Reales Vaya historia Un tubo Su propia Película Teneró el 21 Del 1 de 25 Y protagonizado Por el escuchador Dwayne Johnson Alias Runger Tenía una Esa que estirada En el tren Y no era muy bien Al material En el que estaba Pasado Pero tenía divertidas De las escenas En primera persona Doom 64 Es considerado Una escuela De Doom Y aunque no Este formado Como un Concentrado De la franquicia Es un juego Bastante bueno Fue desarrollado Como una colaboración Entre software Y Nipway Y salió a la venta El 4 de abril De 1997 Es del raro De la serie Pues fue exclusivo De Nintendo 64 Y como Nipway Quebró en 2009 No ha tenido Un relato De la franquicia Doom 3 Salió a la venta El 3 de agosto De 2004 Tuvo una recepción Bastante dividida Pues a algunos No les pasó El rumbo Que habían tomado Las secuelas Que estaban más Enfocadas En el terror Psicológico Que en la acción Antes del increíble Doom Que se vino a jugar En el 2006 Hubo un Doom Cuando se canceló Justamente en el 2011 Los desarrolladores De ID Postgres Decidieron que el juego Simplemente no iba A cumplir las expectativas De los fans Y que iba a aparecer Más un color Doom El guitarrista Del grupo de rock Nacenna Manny Harper Escribió una canción Inspirada en Doom Se tituló Doom Blood on the Wall Y la mandó En un cassette A ID Postgres Con una nota Que decía Para todos los chicos Y chicas de ID Postgres Que crearon el juego Marquería De este lado Del infierno Patea el trasero De demonio Por eso La canción salió Eventualmente En un disco De la banda De Manny Harper Y ya lo estaba Lo que se pasa en esto Antes A todos los juegos De primera persona Se les conocían Como Un juego Tipo Doom Y bien Ya existió Juegos En esa perspectiva Mucho antes Que Doom Nadie duda Que el género Tal y como lo conocimos Hoy Se desarrolló Un poco Gracias a este juego Tras el éxito de Doom John Carmack Se dedicó Durante su tiempo A la ciencia de cohetes Y hasta creó Su compañía Aeroespacial Llamada Armatillo Aeroespacial De hecho Participó En una competición De módulos De acerrita De lunas Patrocinada Por la NASA Y ganó El primer premio Aunque ahora Dirige la compañía De la realidad virtual Opa De Drill Su empresa Aeroespacial No abrió Ningún portal Enseñal Hasta donde Se le De Dave Taylor Un recién Aduro Que ayuda a El empleo Para trabajar Al lado De John Romero Y John Carmack Para crear Doom Programó Muchas de las características Más innovadoras Del juego Como fue La barra de estatus El mapa Que se va revelando A medida De amigas en él Parece que la pantalla Tiene el juego No obstante Dave Taylor Se mareaba Cuando tenía que correr El juego Pero logró Acostumbrarse A la perspectiva Del juego Tras echarse Unas partículas De verla Este era un problema Común en la época Porque muchos juegos Manchaban la perspectiva De primera persona ¿Alguien le gustaría Lo mismo que lo pivó Por primera vez Doom? También Dave Taylor Es famoso Por conseguir El código Para habilitar El nuevo Dios Del Doom El cual Producía En teclar Las siguientes letras Y de De La de los años Universitarios Del Programador Pues con otros dos amigos Que también les gustan La computación Formó su fraternidad Que se llamó Delta Q10 Otro código Para activar trucos Dentro del juego Y que también tiene Una historia rebusada Es el de I-D-S-P-I-S-P-O-P-T Que son las siglas De una obra Y o en inglés Que dice Machine Functions En su most Highest of future Que por este Estruto Que se transforma Por cierto El famoso grupo De rock De los de Machine Functions Estaba al tanto De eso Y usar un sample De Doom En su canción Where Voice Here to Trump Que viene En su grandioso Album Now I'm And The Internet In el reboot De 2016 El equipo encargado De los efectos De sonidos Utilizó objetos Por ortodoxos Para crearlo Por ejemplo Para crear el de Y su sonido En el estripamiento De un mágico Tuvieron que utilizar Un filete Que usaron Con miel Y que metieron Dentro de una Forneta Para luego Soplarla Dentro de una Lata de sopa Vacía Esto es un tema Y si eso Que parece extraño La pista Que usamos En el libro Es el ruido De una mota Tierra Alterada Con un sintetizado El compositor De la pista De sonido Del Doom De 2016 Nick Gordon Utilizó Para los unidos Más agresivos Un sintetizado Muy raro Producido Por la Unión Soviética Conocido Como El Apolo Uno de los secretos Más preocupadores Del principio De Zoom Es que algunas pistas Un sonido Tienen Tienen Es que solo son Visibles Al verse En un espectro humano Por ejemplo La persona Del tema De Stray De Demon Contiene Pentagramas Sin referencias Al número 666 Mientras que El final Del tema Soul Hatter Incluye Incluye una representación De la cabeza De John Romero Empalado Sobre una pica Tal y como Aparece En Doom El tema Musical Para la malvada Científica Olivia Pierce Está inspirado En la clásica Melodía Del Del Doom Original A Mick Gordon Le usaba Mucho Esa tonada Y creía Que le vendría Bien A él Mientras Pero El Es que El Es que De Olivia Pierce Está basado En el de la Actriz De 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 En la Película Del 2007 Michael Cuenta Los Desarrolladores Principales De 2016 Hugo Martín Y Más Y Sato Se inspiraron En Unas Películas A la hora De Crear La narrativa De Juegos De En Muchos De Ellos Para En Las Que Más Sacaron Inspiración Fue La De El Último Boy Chá Hugo Martín Dijo En Entrevista Que Le Encantaba El Ton De Autopadoria Que Tiene Toda La Tuta Y Que Eso era Lo que Tuta No Tuta 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 Ya Tti T significa La T Ba ¿Verdad lo T ready- ad Tолог El desarrollo del frustrado Doom 4, el reboot de Doom, estuvo en desarrollo técnicamente por 8 años. Uno de los desarrolladores tuvo 4 hijos durante ese tiempo. Bueno, bien les programé. La razón por la que John Karmann abandonó IT Software fue por una diferencia creativa que tuvo con los directivos de SEMINAL, quienes habían comprado la empresa en 2009. John Karmann quería probar una nueva tecnología de realidad visual para el nuevo Doom, pero SEMINAL no le dejaría experimentar con la realidad visual por una cláusula que había en su contrato. Una vez que el contrato estiró, John Karmann no lo renovó y se fue con los de Oslo Flip para hacer el jefe del Departamento de Tecnología. Una vez que se renovó el personal, los desarrolladores quisieron respetar algo que llamaban el DNA de Doom y ir descartando todo el trabajo hecho. Con 4 decidieron devolver la sanjilla a sus raíces, quitando la mecánica de recargar las armas de reciclo moderno para centrarse más en el movimiento y la acción. Uno de los desarrolladores de niveles, Jason O'Connell, era un fan desde la infancia de Doom y tenía en un monitor el juego original para instalar comienzas creadas y seccionales. IT Software para este título utilizó algo llamado Glorn Shell para incentivar al jugador a conseguir inociones y salud por medio del combate con Warhammer. Hugo Martin compara este tipo de juego con el de Globop, que fue muy popular dentro del estudio de IT Software cuando salió. La historia del juego fue lo último que se terminó durante el periodo de Desarrollo. Cuando le preguntaron a Hugo Martin cuánto se tardaron para incluirle una historia al nuevo Doom. Esto es permeco a contestar alegando que no quería revelarlo para no sonar irresponsable. En el Doom de 2016 hay muchas referencias en pasados de IT Software y uno de los juegos de receta. Por ejemplo, en el primer nivel hay una referencia Polo, pues en una de las cuevas hay un logo que dice Polo. También se hace una referencia al Commander King cuando llega a un viernes, ya que en una de las cuevas puedes ver el extraño con un casco amarillo sobre una tira. Se han seleccionado, ¿no? El enemigo de todo usted se aparece en el juego de Commander King, Goodbye Galaxy. Se puede ver como el logo de una sopa instantánea que está sobre uno de los escritorios de la base social. Una referencia es que un ring se puede encontrar en una cueva del infierno al activar una palanca secreta. Dentro de la cueva vemos un esqueleto con el casco característico del personaje del juego y que tiene la rodilla atravesada por una flecha. ¿Recuerda la máquina recreativa del Doom 3 en donde golpea? ¿Va a vos? Pues hace su aparición también en el video. Puedes encontrarla sobre una fila de combos de la base marciana. En el video hay muchas tres secretas que nos reliquen al boom de 1993. Uno de los detalles más curiosos es que cuando se matan en una de las zonas, su cuerpo se desmienta y su cabeza decapitada aparece pixelada y con el rostro sonriente de duda. John Romero luego de abandonar ID Software en 1998 y formó su propia empresa que se llamó Storm. Ahí creó uno de los fracasos más sonados que fue el infame juego de Daikatana. En Duke Nukem 3D hay una especie de burla y homenaje a Duke, pues en una entrada secreta del nuevo. En los niveles podemos ver a un marín desfasado, a lo que el buen Duke dirá con su hijo de voz que, mmm, este soldado especial está condenado. En las relaciones para MS-DOM de Earth-Ground Team y su secuela, si introduces los códigos para activas trucos del DOOM, se aparecerán imágenes humorísticas. En la pantalla de selección de escena de Jack, Jack, Robin, DOS, se puede apreciar una imagen de parodia de la portada del DOOM-DOM. En las leyendas aleatorias que aparecen en Minecraft, algunas hacen referencia a DOOM. Por ejemplo, hay una que dice IDSPISPOPD con un signo de admiración. Otra dice, pobos en la mano, el Sony 1282. En el monitor de pantalla de un escenario, aparece el menú de inicio de DOOM. En la versión de PC de Sony Hawk, Ghostbusters 3, aparece el DOOM-Kai como un patinado secreto. ¿Cuál ha sido tu juego de DOOM favorito? ¿Crees que tu mezcla no cumpla con las expectativas? ¿Conoces tu otro mundo que se nos haya olvidado? Haznoslo saber en los comentarios. Mientras tanto, dale like al video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal si no lo has hecho y dale a la campanita para unirte al escuadrón de notificaciones. Yo soy Mariana de Atomic K.O. y nos vemos en otro video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Ya está en el centro. Como está por abajo. Significa si no en el centro. ¿Aló, doctor? ¿Aló? ¿Dónde? Vamos a ver. Yo tengo una pregunta muy fácil, ¿vale? Y yo no quiero que me responda el señor de rojo. ¿Vale, qué? O sea, que tú eres el señor, ¿no? Que va de rojo. Voy de rojo, gilipollas. Y estaba en cámara. ¿Y de dónde viene? De arriba. He hecho armas. Ha saltado Meldao. He ido a Meldao. He hecho el 1, 2, 3, 4 y me he metido en cámara. Fin. Fin. Nada más. Yo lo he visto hacer lo del 1, 2, 4 y me he metido en cámara. Aquí tenemos al médico ibérico. Al día. El que siempre me acude. No sé por qué. He de reconocer que hice la mago. O sea, primero me he metido en tu y Kass. Pero el Meldao lo hemos hecho en tu y yo. O sea, Adolfo, tú me hueles mierda que te he visto para cuando estás a la derecha. Sí, no, yo llevo el seguido para atrás. No, no, Adolfo estaba abajo. Adolfo estaba abajo, pero tú entras a ver. Yo te sigo así. Tú viste para arriba. Lleva para abajo y estaba Adolfo, que lo hizo él. Sí, sí, pero Adolfo está metido en eléctrico, no hace ninguna misión y se ha quedado con nosotros. No, 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 no. Eso es la misma que tú. ¿Punto? ¿Cuál? No, 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 no. Yo no sé. ¿Está enterado de lo que he dicho? No, 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 no. De la palanquita. La palanquita. ¿Es una forma de confesamiento, la que ni he pisado, o colega? No, es que he visto un... No, 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 lo juro. Yo no sé qué eres tú. Y no lo hago, Kass. Porque el... No, no, el Kass. El Kass estaba en eléctrico, por mí. No, no, no. Mi nombre es tan mayor. No, no, pero es que... No, no, no. He visto, no. He visto las patitas. He visto las patitas. Mal, está lleno. Vamos a ir con calma Hay que ejecutar nuestros asesinos con perfección ¿Qué ocultan todavía? Si caro esto no puedo Mígate ¿De qué te va a pasar? No me gusta ¿Qué te va a pasar? No, 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 no lo voy a hacer bien No, no, no lo voy a hacer No, va a ser imposible No, no voy a cambiar La pinta y el caja va a ser imposible Que pedazo de rata Aquí lo voy a hacer Ahora atrás Cerramos No me queda Intentarlo ¿Dónde estaba? Sí, sí, está te solto ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sí, o sea Me cobro No, no, es muy igual Es uno de los dos Pero si está ¿Dónde está? ¿En dónde? En la puta cámara ¿Vale? En la cámara Yo lo he hecho Pero no lo he estado Pero si te hubieran En cámara Se quedó Y ahí estuve yo Y ahí están muertos Con la puerta se va a cerrar Porque yo tenía un sistema ¿Vale? No, no, a mí que me cuentas No, no, a mí que me cuentas ¿Vale? No, no, a mí que me cuentas Es un traudo Que fuera efectivo El hecho no ha sido gratis ¿Qué? ¿Cómo que hemos de todo? Si estaba yo ahí Vía None Dice Pues me largo Me cobro Me cobro Yo he ido conmigo Sí, la cámara A ver lo del menton Lo del núcleo Sí, el Yo he ido conmigo Y me cuidaba Yo estaba en el tercero El único que estaba en el menton Ha llegado primero None Hemos apagado el menton A veces motocristo Sergio llegó desde arriba Y yo me he ido para arriba Porque me quedo así Me encuentro cada vez en Sergio Y yo Y yo he ido Y yo he ido Y yo he ido conmigo 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 Ah, por cierto Te estoy Eh Creando ya los ladrillos De Nether Y te los estoy guardando En las Sulkers que Habían detrás ¿Vale? Es que No cabe más ladrillos De Estos Así que Así que Te los he ido Creando Te los he ido conmigo No cabe más ladrillos Te los he ido conmigo No cabe más ladrillos No cabe más ladrillos No cabrinho Pero no cabe más ladrillos Sí, no, pero como hay subterra aquí vacíos que ya están colocados y tampoco hay muchísimos bloques que generar, pues te lo he intentado poniendo por ahí, sabes, tú ya mañana pues lo vas haciendo a tu ritmo y ya está. Gracias. 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 No, escúchame, caerá un momento. Bueno, ya está bien, Max. Pero, yo, a ver, Adolfo, ya, verás que me asuda, porque esa es una puta vez que me acusas y no estoy en la zona. Que te voy a dar el puto anumento, si no es un puto anumento. No, que tus anumentos es que te apena dos colores. No, que me da igual, que se apena dos colores. No, Dios mío. Me da igual, si ya me acabas una mesa, ya me das duda. Si es que no, yo te apena tres colores. Pero, ¿qué hace media hora que no estoy en cámara? Pero, ¿qué es la segunda vez que este bongol me acusa? Es la segunda vez. ¿Ven? ¿Qué pasa? Que ya me voy a la mierda. Siempre pasa igual con el puto balcón y con los cojones. A su madre. Siempre hace lo mismo. Siempre, siempre me hace son tus cojones. Técnete el eco. Está igual que sea que lo sea. Está igual que sea que lo sea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.